Hola Pica, bienvenido a nuestra casa de la Fundación Masis. ¡Hola Pica! Hola Cayán, yo te voy a explicar qué son los Masis. Los Masis es un grupo flucórico que toca música andina. Estos son los proyectos de discos que han sacado en los 47 años en toda la época que tienen. Esta casa es de los Masis que hicieron para que nosotros podamos aprender un poco de música. Todititos somos alrededor de 70 personas, son niños, adolescentes que tocan diferentes tipos de zampoñas. Este es el charangos, son los charangos que se tocan con el norte de Potosí, con el tiempo y hacen su zapateo, que es como tipo Madriguera. Para mí tocar las zampoñas es una alegría, es algo que es un instrumento muy bello, que me viene de energía. Desestresas un poco de lo que vienes del colegio. Por ejemplo, que me toquen mates, es algo muy aburrido, por ejemplo, a mí no me gusta. Vengo aquí me desestreso tocando, viendo a mis amigos, hablando y jugando. Aquí tocamos zampoña, tarca, quena, bombo, uuuh, altas cosas. La zampoña se toca con su aplido fuerte. Venimos aquí, tocamos y hasta la cierre hacemos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tareas. Tareas, tareas, tareas. Aparte de venir a tocar zampoña, hacemos todas nuestras tareas. Estudiamos, hacemos tareas de investigación, porque aquí tienen internet y aquí buscamos las cosas que nos hacen falta. En este momento hemos ido a dos viajes a La Paz, hemos ido a Mijcamayo. Tocamos en el centro, porque llegan extranjeros de Alemania, Estados Unidos, para ellos tocamos. Usualmente nos pagan y todo eso se va a la diablada que bailamos en la entrada de la Virgen de Guadalupe. Se siente especial, se siente bonito, porque, digamos, llevas el ritmo. Porque si algo falla, digamos, es tu culpa, entonces te tienes que sentir muy especial al tocar.